El trauma es lo que te pasa a vos con lo que te pasó, no es lo que te pasó. Lo central del abuso emocional es erosionar lo que a vos te da identidad. Se puede dar en cualquier vínculo en donde haya una asimetría. El trauma necesita dos momentos, uno cuando sucede y otro cuando algo del presente te hace retroceder y quedarte loopiando. Hay situaciones traumáticas de origen social que inciden en la subjetividad y hay una utilización política hay veces de eso, que son dos cosas distintas. Un sentido que me permita continuar la tormenta. Que puede ser el amor, puede ser un hijo, puede ser una relación sana. Lo que yo llamo el amor después del desamor. Que el trauma no se sana sino que se integra. Y después entender que puede volver, pero que si vuelve lo voy a poder compensar más rápido por todo lo que armé. Inaugurar ese eje interno que te permite ser vos mismo el que te cuida. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy nos vamos a meter con la salud mental no solo de las personas sino también quiero preguntarle a este psicoterapeuta sistémico argentino actualmente viviendo en Irlanda que lo sigo en Instagram y que es recurrente su divulgación acerca de la terapia sistémica y los traumas. Ya me estoy preguntando todo lo que quiero preguntar, pero quiero meter en lo que es salud mental, en lo personal y en lo social. Si podemos ver a nuestra propia sociedad como una persona psíquica que tuviese o tuviera o podría tener, esto lo dejo su criterio, algún trauma. Estoy con Maximiliano Maccubri. ¿Está bien pronunciado? Está bien pronunciado María Julia. Psicoterapeuta sistémico, como decía recién, la carrera de grado la hizo en la Universidad de La Prata y hizo posgrados clínicos en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en clínica de abuso emocional y psicológico, trauma complejo y narcisismo patológico. Y yo dije, qué mejor día que hoy para entrevistarlo. Maximiliano, ¿cómo estás? Te veo un argentino, estás muy en Irlanda, pero muy argentino también. Estoy, sí. Te hablamos fuera del aire. Podemos ser camaleónicos los argentinos, viste, que nos adaptamos. Es como una I. Vivimos en la I. Claro. Somos argentinos y podemos ser. Y además, viste, que todos venimos de, que somos, tenemos un abuelo, un primo, un hermano. Un abuelo también. Sí, todos tenemos esos orígenes. Y en algunos de nosotros florece más que en otros. Y en mí floreció esto de volver para el lado Maccubri, digamos. Y estamos ahí, al principio yendo y viniendo, y ahora un poco más estable. Suena fuerte cuando sigues viviendo en Irlanda, pero sí. Es por ahí. Es por ahí, pero bueno, es muy importante la tarea. Después vamos a dejar en el link debajo de esta nota. Es muy importante para mí la tarea que haces de divulgación acerca de lo que es el abuso emocional y psicológico y los traumas complejos. Y también el narcisismo patológico, ¿no? Son tres cosas diferentes, pero que de alguna manera se interrelacionan. En sí, ¿qué sería o cuáles son las características que podemos encontrar en una persona que vive en trauma? La disociación, esto de tener el cuerpo en un lugar y la mente en otro. La desregulación emocional, esto de tener mucha tristeza o mucha ira. Estar, digamos, yo digo, no ser muy dueño del soundtrack que suena en tu cabeza. Los dolores físicos, los flashbacks reiterados de cuestiones. La duda acerca de la historia narrada, ¿no? Esto de eso no es. Pasó o no pasó. ¿Te acordás de Candela y la moto? Sí. Que la nota esta que habían hecho no sé en dónde, que era... El hombre preguntaba, ¿y qué pasó? Y tuvo un accidente. Y Candela, no, está bien. ¿Y qué pasó? Y tuvo un accidente. Y Candela, eso es el trauma simple, ¿no? Es esto de un golpe. Y después están los traumas complejos, que son los traumas vinculares, relacionales. Que tienen más o menos los mismos efectos, pero la causa es distinta. Es por goteo. En vez de ser un piñón, como Candela y la moto, es por la asiduidad del goteo o los paper cuts, ¿no? Los cortes del papel que van ajando una determinada zona y determinan las mismas características. Es una persona que tiene el tiempo, que tiene el cuerpo en el presente, pero la mente puede estar en otro tiempo, ¿no? Y eso la desorganiza, la desregula y le hace tener, de alguna manera, y ahí es donde ya entra más la cuestión del abuso emocional, la sensación de que no es válida, de que no puede vincularse de una manera sana, el trauma complejo, ¿no? De que hay algo en ella o en él que no funciona del todo bien, ¿no? Como esto es uno de los libros más conocidos de abuso emocional, que a mí me gusta, que es de abuso emocional materno. Dice, se llama así, ¿no? ¿Cuándo seré suficiente? ¿Alguna vez seré suficiente? ¿No? La sobreexigencia, la desregulación, el vivir sobreadaptado. Y las características centrales son que frente a un peligro, la persona puede o tener una respuesta simpática, hiperacelerarse, o parasimpática, de quedarse encandilada. Bien, bien. Varía, pero más o menos es por ahí. Y esto siempre se produce, los traumas se producen por un hecho, un episodio externo que te sucede en la vida, un diagnóstico, un choque, un golpazo que te da la vida, o por una relación tóxica, ¿es así? Hay dos tipos de formulación del trauma. Primero, el trauma es lo que te pasa a vos con lo que te pasó, no es lo que te pasó, ¿no? Esto es muy la línea de un psiquiatra ahora que se usa mucho, que se llama Maté, pero también la divulgaba Cirulico, es de alguna manera Freud también, ¿no? Que fue uno de los primeros que habló del trauma. El trauma es lo que le pasa a la persona con lo que le pasa. Y eso que le pasa puede ser o un golpe o una sucesión de hechos, de pequeños golpes, ¿no? Entonces, una relación puede funcionar como agente traumático. No necesariamente tiene que ser una violación para hacer abuso, no necesariamente tiene que ser un golpe físico para hacer maltrato, sino que el abuso emocional, que tiene determinadas características, funciona. Como agente traumatizante. Y eso es lo que se llama comúnmente relación tóxica, ¿no? ¿Y cuáles son las características del abuso emocional? Toma un poquito el té y después voy a recoger el guante. Vamos por donde quieras, sí. En esto que decías sobre tener el cuerpo acá y la mente en el pasado, que eso lo vamos a retomar en un ratito, pero ¿cuáles son las características de esto que contabas recién, ¿no? De una relación... Del abuso emocional. Del abuso emocional. O sea, ¿cómo tiene que darse ese vínculo para que nos llame la atención o para que pongamos una luz de alerta y nos podamos empezar a proteger, tal vez, o tratar? El abuso emocional se puede dar en cualquier vínculo en donde haya una asimetría, ¿no? Puede ser una asimetría que da el amor, porque yo cuando amo a alguien le doy un poder sobre mi vida, sobre mi corazón, ¿no? Y esa persona puede mal usarlo, puede ser un jefe, puede ser un político, puede ser un médico. Digamos, lo que tiene es que es un acto dirigido, intencional e intermitente que atenta contra mis derechos. Que atenta contra mis derechos humanos, contra mi salud mental, que puede ser, por ejemplo, las descalificaciones, puede ser el te amo, te odio, dame más. Digo yo, ¿no? Parafraseando a Charlie, ¿no? Esto de te doy un poquito de amor, pero después te doy, te maltrato y después te pido más. El gaslighting o la luz de gas, que es hacerte dudar de tu capacidad de procesar la información. La cuestión que tiene que ver con el ciclo introspectivo, ¿no? De tener un súper romance y de repente desaparecer, ¿no? Es esto de la, ¿cómo se dice en español? Bueno, la desaparición. El ghosting, sí, el ghosting, claro. Después hay otra cuestión que es muy marcada, el abuso emocional, que es la ley de hielo, que es, estás ahí pero yo no te hablo, estoy pero no estoy, digamos, o te ninguneo. Claro, eso del ninguneo, por ejemplo, también hay muchos vínculos en los que una persona, tal vez, la que tiene más poder, o sea, fije demencia o fije no recordar nada de lo que te pasó a vos. Eso es gaslighting. Esa es una de las cuestiones más comunes que tiene la manipulación. Es, no pasó, no sucedió. Ah, qué verde. Lo central del abuso emocional es erosionar lo que a vos te da identidad. Es como si yo empiezo a decir que en realidad no sos tan buena periodista, ni que no sé para qué lo haces, si al final siempre estás en el mismo lugar, viste, bla, 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 bla. O sea, todas cuestiones que tienen que ir muy finas. Sí. O sea, y la relación tiene que tener intimidad para ser abusiva, no cualquiera viene y lo hace. Ahora, esto que decís vos, que es el gaslighting o la luz de gas, es, pero, ¿por qué? ¿A vos te parece que pasó? A mí me parece que no. Este, o bueno, capaz que fue, pero exagerás. Es básicamente, es culparte de la reacción que tenés a algo que yo digo que no pasó. Total. Entonces vos quedás como patinando. No, quedás patinando y aparte dudando de tu propia historia, porque esto, si te lo hace alguien muy cercano a vos, puede poner en duda cosas de tu propio relato histórico de tu vida. De tu biografía, por eso el doble vínculo, por ejemplo. Cuando eras así de alumna, cuando eras así de chica, no, no, nada que ver. ¿Te acordás que ya hacía preguntas? O sea, entonces todo lo que, o lo vimos, a ver, por ejemplo, adjudicar el parecido, yo digo, de tu hijo a vos o de un parecido familiar, como que no, no te veo parecido a este, no te veo parecido al otro. Entonces es como si fuese que no tenés nadie en quien anclarte, ¿no? Eso lo digo más, me imagino, en un ámbito familiar o de una pareja que te conoce más. Pero vos dijiste que una de las características que vos decías de las personas que están padeciendo ese trauma emocional es esto de tener el cuerpo acá y la cabeza en el pasado. Es como, pienso yo, una persona que tal vez está, yo ahora estoy haciendo esta nota con vos, pero en mi cabeza estoy recordando cosas, evocando de lo que vos decís, por ejemplo, ¿no? Recordando cosas, pero de antes. Sí, pero eso es así. El tiempo físico, el tiempo del cuerpo es lineal y proactivo. Es causa-efecto. O sea, vos te cortás, no sé, te cortás un dedo y la causa antecede al efecto. En cambio, la causalidad psíquica, que es la que opera en el trauma, es retroactiva. Entonces, a vos te pasa algo y el tiempo corre hacia atrás y vas a resignificar lo que viviste a partir de lo que te está pasando ahora. Y si lo que viviste es muy intenso, te quedás ahí lupeando. Claro. Entonces, eso se llama retroacción. O sea, el trauma necesita dos momentos. Uno cuando sucede y otro cuando algo del presente te hace retroceder y quedarte lupeando. Como que vos ves un índice y hiciste pic y te quedás. El mejor ejemplo, más o menos de nuestra edad, es la chiripiorca. ¿Te acordás que el chavo le agarraba la chiripiorca? Sí, total. Y se quedaba como... Y bueno, de hecho, una de las técnicas para salir del frizz, que es una de las cuestiones que tiene la disociación, es tirarse agua en la cara. Es una de las técnicas. No, estamos pensando en esto de estar siempre en el pasado y quería preguntarte si existe, no sé si teóricamente o clínicamente, lo que se conoce como un trauma social. ¿Existen sociedades que no puedan dejar de estar en el pasado, debatiendo cosas del pasado? Sí, existen sociedades. Qué buena entrada, ¿no? Qué buen prólogo. No lo sé, allá, desde Irlanda, donde estamos, acá no, pero... Sí, existen situaciones traumáticas de origen social que inciden en la subjetividad de las personas, porque además hacen procesar el relato de la historia social de la misma manera. Quedan como sin evolucionar. Digamos, se pueden pensar en... Por ejemplo, ha habido toda una línea de personas que han querido desarrollar líneas de perdón o de apaciguar, no sé, la tragedia del holocausto, suponte, y bueno, han sido criticados por una parte y por otra parte aceptados. O lo mismo pasa con los militares en Argentina y lo que hicieron y lo que no hicieron, y bueno, y todavía estamos como lupeando ahí. El tema es que hay situaciones traumáticas de origen social que inciden en la subjetividad y hay una utilización política a veces de eso, que son dos cosas distintas. Claro, así como hay psicópatas en la vida personal, hay psicopatías políticas, me imagino. Es uno de los requisitos, te digo que está creado, muchas veces el sistema político está creado para alojar psicópatas, porque son personas que saben lo que están haciendo, pero lo hacen igual. Saben lo que generan, pero lo hacen igual. O sea, la persona que roba, que miente, que malversa, sabe que está robando, mintiendo y malversando, pero lo sigue haciendo igual. Y además cuenta otro relato de eso. Cuenta otro relato y cuando vos te remitís a los hechos te dicen que en realidad es por política, no por... entonces es gaslighting eso. Y eso va minando la posibilidad de las personas de creer que el futuro es un proyecto viable porque los que lo representan no lo representan. Entonces, claro, es como nuevamente metidos en el trauma, porque el pasado sigue siendo mucho más pesado que la idea que yo tengo de futuro. Porque el que me tiene que... ¿Estoy mezclando o no? No, no, es que lo que me pregunto es, si no podemos salir del pasado es porque no pudimos sanar el trauma, pero a su vez porque no pudimos identificar quién es o cuál es esa relación tóxica. Por ejemplo, en una cuestión social, ¿cómo se podría...? No, no es solamente porque no pudimos salir del pasado, es porque nos cuesta organizarnos en el propósito. Si vos lo pensás como una familia, vos hablabas hoy de terapia sistémica. O sea, además de elaborar el pasado y dejar de mirarlo en algún momento, hay que tener un propósito hacia adelante. Y el tema es que cuando hay mucho trauma social, está toda la familia dividida. Entonces, ¿cómo se organiza el propósito? Por eso yo digo siempre que, y eso es una de las cuestiones por las que hago divulgación también, que se necesita educación emocional para resolver la situación traumática, que tiene que ver con integrar, el trauma no se sana, se integra, integrar todas esas partes y darle una viabilidad que nos permita salir del mismo relato de siempre. Y dejar de tener los mismos elementos lingüísticos de siempre. Por esta cuestión de, bueno, ¿por qué siempre mirando para atrás, yo le digo tortícolis emocional, en vez de empezar a tener la posibilidad de construir un relato hacia adelante? Bueno, porque ahí es donde aparece otra vez esta cuestión, ¿no? Cuando emerge alguien, termina siendo lo mismo que otros. Entonces la gente termina como muy traumada con el sistema social. Que es un accidente también que pasa en todo el mundo, no es propio de Argentina, ¿no? Entonces sí. ¿De qué manera se puede, primero a nivel personal vamos a hablar, ¿no? Detectar en alguno de estos vínculos. El otro día veía en tu Instagram que vos decías que los abusadores emocionales no son personas que no se dan cuenta de lo que están haciendo, que no se dan cuenta de que estuvieron mal. Porque las víctimas tienden a pensar, y bueno, pobre, está deprimido. Siempre hay algún relato que esa persona arma para, qué sé yo, cubrir ese daño que está por hacerte, ¿no? O sea, no son gente que no se da cuenta que te está haciendo pelota de la manera en la que te está hablando o descalificándote. Es gente consciente de ello y que lo utiliza como un artilugio de manipulación. Y me quería parar acá para que lo desarrolles esto un poco, ¿no? ¿Cómo son esas personas para también tener la capacidad de verlos y detectar esos vínculos? Se pueden crear de varias formas. Lo central es que son personas que construyen un relato que legitima su accionar. Y lo construyen porque piensan que tienen la capacidad, no, piensan que necesitan un trato especial, piensan que lo merecen, piensan que necesitan ser el eje de la historia para que se desarrolle como a ellos les parece. Por eso se incluye dentro del narcisismo patológico. Y son personas que no se fijan en lo que generan, por eso se dice que carecen de empatía, sino que lo que están viendo es lo que les pasa a ellos con eso. También, vos que sos una periodista experimentada, fíjate lo que pasa cuando vos entrevistas a un político y te das cuenta que están mintiendo, pero igual el tipo, como tiene que mantener el relato, te lo dice como que no está mintiendo. También el tipo probablemente se vaya ofendido porque vos estás diciéndole la verdad, porque de alguna manera te culpa a vos de haber quebrado alguna especie de código o diciendo, bueno, como que lo expusiste, ¿no? Como que vos hiciste algo malo al decir una verdad obvia. O que no es para tanto, o que al fin justifica los medios, o que, bueno, lo mismo pasa con el narcisismo patológico. Son personas que, en términos clínicos, no pierden la prueba de realidad, es decir, no están en desarrollo de una psicosis, son, por eso, imputables, pero se asemejan en su accionar a lo que se conoce como un goce perverso, ¿no? Ellos se organizan a partir de lo que es su deseo. Y a partir de ahí manipulan, tergiversan, actúan como sí. Es una línea que va desde un grado de narcisismo patológico más o menos moderado hasta una psicopatía integrada, perdón. Entonces, ¿saben lo que hacen? Sí tienen la prueba de realidad actuante, en términos clínicos. Son personas que no están en delirio. ¿Tienen una intencionalidad? Sí, mantener su relato. ¿Por qué? Porque creen que lo merecen, porque creen que el fin justifica a los medios, porque creen que sufrieron mucho, que la vida los castigó, o que de esa manera te van a enseñar cuántos pares son tres botas, ¿no? Que es lo mejor para vos. Bueno. Sí, va a decir, un pedófilo sabe lo que hacen. El grado de una psicopatía muy grande o una perversión sexual y una persona que lleva y trae, por ejemplo, en una familia, que genera un lío impresionante entre los miembros de la familia, también sabe que está llevando y trayendo. No es que no se da cuenta, pero lo defiende. Porque si no lo defiende, pierde su protagonismo y cae la máscara. Y además, por ejemplo, la unión, esto que vos decías, ¿cómo se sale de un trauma o cómo se sale del pasado? Hay que tener un propósito. Y para ese propósito se requeriría que haya unión entre un par de personas o una sociedad. En cambio, si la sociedad o esas personas o esa familia está fragmentada, es más posible seguir viviendo en el pasado, porque no hay nada que lo lleve exilirante. Y ahí es donde se arman alianzas y es donde la persona que propone el nuevo propósito es vista como la veja negra o la exiliada del sistema familiar, la que trae el... Yo digo, se la agarran con el cartero, o la lechuza de Harry Potter. La que trae el mensaje de que algo es disfuncional, hay que bajarla de un hondazo. Y ahí es donde aparecen los mecanismos, ¿no? Bueno, no es para tanto, te habrá parecido, en serio, tanto lío. Lo mismo que pasa con los sistemas políticos. O sea, no hay mucha diferencia en el análisis del sistema de una psicopatía o de una familia disfuncional a un sistema político. Se pueden aplicar los mismos elementos. De ahí tal vez que haya intersecciones muy viables, no entre la posibilidad de manejar el grupo social, o sea, los psicólogos estamos medio en asco, o como los políticos bien intencionados para manejar el sistema social, no es que podamos hacerlo, pero sí estudiarlo con las mismas herramientas. Entonces, sí, saben lo que hacen, saben lo que está pasando, pero creen que lo merecen. O que, bueno, ya sufrieron tanto que... Y en ese sentido, ¿en qué patología, si tuvieses que ponerle un nombre, le asignarías a la sociedad argentina? Si se puede, o no sé si es muy amplia la pregunta. No, no es... O sea, cuando se habla de familia, cuando se habla de individuos, vínculo, por ejemplo, se puede hablar de trastorno de personalidad narcisista, a la gente. Y la persona que lo padece, la persona que lo atraviesa, se llama abuso emocional, el vínculo, y el resultado es estrés postraumático complejo. ¿No? Que son estas sintomatologías que hablaba al principio. Para hablar de Argentina, a mí me da la impresión de que... Yo la vivo, medio que lo hablábamos, es una metáfora que yo construyo, que es como una mujer golpeada, ¿no? Yo digo que es una persona que tiene fantasías de dependencia con el sistema que lo está agrediendo. Y que no puede resolverlo porque no encuentra el propósito o la unión para ir más allá de eso. ¿No? Entonces, bota entre el asco y el susto. ¿No? O entre esta cuestión de la... Digo esto de, bueno, si fuese esa mujer que empieza, en vez de educarse y a organizar su historia y tener un entrenamiento en emociones y en regulación emocional y a perfeccionarse de cómo salir, construir redes, abrirse al mundo, digo, bueno, capaz que se enamora de uno que le aparece que es más o menos lo mismo. Hablando un poquito sin hablar de las elecciones del otro día, ¿no? Es decir, uno me promete llevarme a Miami pero no sé si uno me va a hacer lo mismo que el otro que me estaba moliendo a palos, ¿no? Claro, porque justamente me imagino que las personas que... o las sociedades que están acostumbradas a este tipo de vínculos, bueno, tienen que hacer todo un trabajo para salir de ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es un poco la guía que vos hacés con un paciente para salir de este tipo de vínculos? ¿Nombrar primero lo que pasó? Romper la afiliación del pasado, de decir, bueno, es mi madre pero es mi madre y me hizo esto o es mi padre pero me hizo esto o es el amor de mi vida pero me hizo esto o es mi hijo me hizo esto. En el caso de que hay una persona que manipula, que tergiversa, que agrede, primero nombrar, después deconstruir, desmenuzar, entender de dónde viene, qué produjo, dónde me pegó, por dónde va la herida y por último tener un propósito, ¿no? Direccionar sería llegar a una síntesis hacia adelante. Es un enfoque existencialista si se quiere. Es esta cuestión de Víctor Frank, ¿viste? bueno, estamos todos en un campo de concentración, esto nos está pasando, me está haciendo generar esto, pero yo voy a salir porque creo que afuera voy a encontrar tal cosa. Víctor Frank, si mal no recuerdo, era el sentido de las cosas, ¿no? Encontrarle un sentido a la existencia. Un sentido que me dirija, no un sentido en la explicación solamente, sino un sentido más allá de la crisis, un sentido que me permita continuar la tormenta, que puede ser el amor, puede ser un hijo, puede ser una relación sana, puede ser la divulgación, puede ser el, no sé, lo que sea, lo que yo llamo el amor después del desamor, ¿no? Parafraseando el fin. ¿Pero ese sentido y ese futuro te sana el dolor porque te quedó adentro? No, el dolor, por eso se dice que el trauma no se sana, sino que se integra. El dolor de lo que viviste queda, lo que uno aprende a tener un montón de herramientas para hacerse más fuerte al regreso del recuerdo. Es como el cuento de los tres chanchitos, María Juliana. Es el cuento de los tres chanchitos. El lobo cada tanto vuelve, pero cuanto más construyas tu casita, ¿no? Cuanto más elementos de amor, de psicoeducación, de reparentalización, de distinción, hagas, más fuerte te volvés al recuerdo porque si tu padre te abusó, o tu madre, o tu hermano, o tu jefe te echó y te fundiste, o te exiliaron de un partido político porque un día se te... Bueno, eso te va a acompañar mucho tiempo. Es mentira decirle a la gente no, el dolor se va a ir. No, no se va a ir. El tema es cómo lo gestionás para transformarlo en algo que no te arruine la vida. Yo digo siempre que no es lo mismo tener una pena en el alma que ser un alma en pena. Claro. ¿No? Claro. Es de alguna manera... Es muy interesante lo que decís porque ese dolor, y sobre todo cuando son vínculos tan primarios, o cuando son dolores tan fuertes como puede ser, ya como dijiste vos, los ejemplos, pareciera que uno vive en dolor, pero existen esas dos posibilidades que vos acabás de nombrar porque el dolor es tan fundante en la psique y digamos que es imposible olvidarlo, ¿no? Uno vive en dolor si lo niega. Uno vive en dolor si no lo enfrenta, si no lo nombra. Si no lo nombras, no existe. Claro. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y decir, bueno, a mí me parece que si hacemos un embudo esto se llama de tal forma. Vamos a trabajarlo así. Es transformar la fantasmática en algo agarrable. Ok. A veces con estos tipos de trauma es difícil porque hay muchas filiaciones, ¿no? Claro. Pero digo, primero nombrar las cosas, detectar qué es. Segundo, encontrar el plan de salida, encontrar el sentido hacia el futuro que le dé significado a engancharme con otra cosa que no sea el pasado que me dolió tanto, ¿no? Y después entender que puede volver, pero que si vuelve lo voy a poder compensar más rápido por todo lo que armé. Claro. ¿No? Es como vos aprendés una ecuación de matemática y no quiere decir que no te vuelvas a equivocar nunca, ¿no? Pero si la hiciste bien es como que vas compensando o cuando aprendés a tocar una canción en un instrumento o bueno, lo mismo, el aprendizaje compensa más rápido la perturbación del recuerdo. A eso me refiero. Claro. Pero no es que uno se olvida, no existe el olvido del trauma. Hay personas o hay vínculos con los que no podés cortar o tal vez es inconveniente o es tan doloroso como tenerlos. O sea, personas complicadas. En el caso de las relaciones de pareja se puede, a veces hay un amor que es tan intenso y hermoso que borra el dolor de anterior. Cuando es de cepa, de cuna, no, es muy difícil borrarlo, te acompaña. Cuando es tu madre o tu padre o tu abuelo, digamos. Pero digo, si vos tenés, si esa persona está viva, ¿no? Ponle un padre, un hijo, una madre y vos podés decidir, por ejemplo, alejarte y no verlo, que eso también genera un dolor enorme y o podés decidir tener una relación que tiene que tener, bueno, todas estas estas variaciones que vos decís. Precauciones. O sea, tal vez armar un plan de qué manera acercarse a esa persona que sabés que te genera ese vínculo que te genera, o sea, ir con la capa puesta, ¿no? De alguna forma. Sí, en algunos casos no se puede tener vínculo, hay que tener contacto cero. Cuando, si te separaste o si tenés una familia que tiene un grado de psicopatía muy grande, no vas a estar bien nunca si estás ahí. Y en otras veces hay que tener contacto cero coma cinco, se llama, ¿no? Yo lo que uso es la metáfora de hasta dónde me puedo acercar sin dejar de ser yo mismo. Hasta dónde me puedo acercar sin desregularme. Es como ir tanteando la temperatura. Pero en algunos sistemas si no te pones a salvo no evolucionás nunca. ¿Y cómo detectas? En algunas personas. Cuando te desregulas, ¿cómo detectas eso? ¿Cómo registrás? No dormís, comes de más o se te va el hambre. Estás muy ansioso, estás muy triste, estás... Irascible. Irascible. Recaliente sería el lenguaje bonaerense promedio. Estás recaliente, estás con taquicardia, con contracturas. son las manifestaciones del sistema nervioso que no encuentra la homeostasis suficiente. Y que tienen connotaciones psicológicas también, ¿no? Que por ejemplo puede ser una fobia, un ataque de pánico, bueno. Entonces hay personas que vos ves que les pasa eso y empiezas a indagar y llegás a la fuente que es este conflicto. Desgraciadamente, ¿no? Porque es un tema... La verdad que nadie sale ganando con esto. Es muy triste. ¿Hay estrategias específicas además de las que mencionaste para fomentar algún grado de resiliencia? Porque hablábamos que, bueno, estas psicopatías o estos abusos emocionales destruyen todo lo que tiene que ver con la formación de tu identidad psíquica. Y sin eso, sin eso firme, ¿cómo? ¿Se puede reponer? ¿Se puede armar? ¿Reconstruir? Sí. Porque si no todo el mundo alrededor está... nada, está en peligro. Sí, se puede reconstruir e inclusive los aprendizajes postraumáticos hacen personas súper resilientes y súper sobrevivientes y personas muy altruistas y con un grado de sensibilidad muy grande. Primero hay que calcular la distancia. Cuán cerca y cuán lejos podés estar. Y ver si tenés que... Primero a salvo, dice un amigo mío, ¿no? Claro. Y yo también lo pienso así. es muy importante reconocer qué voces se activan en vos interiormente, ¿no? Cuando pensar es una conversación interiorizada y esa conversación puede estar impregnada de esa persona, puede estar impregnado de ese relato. Es apropiarse del relato, apropiarse de las voces. Hay una teoría que se llama Internal Family System, que es eso, que se trabaja el trauma, que es, bueno, ¿esta voz de dónde viene? ¿Es de mi madre? ¿Es de mi padre? ¿Es de mi jefe? ¿Es de mi ex? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me pasa con esto? ¿Cómo puedo adueñarme de la música que suena en mi cabeza la mayor parte del tiempo? ¿Hacia dónde lo quiero dirigir a esto? ¿Qué me quiere indicar? ¿Cuál es el mensaje? El self-parenting o la reparentalización también, darse lo que te hubiese gustado que te den o darse lo que no te dieron, ¿no? Dárselo ahora. ¿Y cómo podrías procurarte un cariño afectivo paternal solo? Por ejemplo, cuando una persona duda mucho de una decisión es decirle si vos fueras tu hija o si vos fueras tu hijo ¿qué te dirías? ¿No? La duda típica. ¿La llamo a mi papá o no lo llamo? Si vos fueras tu padre ¿qué te dirías? ¿No? Si vos fueras el adulto responsable que te cuida hoy ¿No? Ahora soy el adulto responsable que me hubiese gustado que me cuide a mí. Eso es reparentalización. O sea que sos vos no es otra persona no es buscar a alguien que cumpla el rol No, no, claro es es uno mismo es inaugurar ese eje interno que te permite ser vos mismo el que te cuida tomar las riendas tiene que ser Claro porque lo de las voces internas también es muy interesante de aprender a detectarlo porque muchas veces esas voces internas nosotros las repetimos y nos encontramos con un otro que dice no puedo creer lo que estás diciendo no puedo creer que te veas así no puedo creer que te des con un caño no puedo creer que hables así de vos misma o de vos mismo y cuando pasa eso que el de afuera dice hay una distorsión ahí es cuando uno puede decir no para pero esto es mío o es lo que me dijeron o es el lugar donde me pusieron ¿no? Claro esto es mío esto es mío es lo que me dijeron es las voces internas y el lugar en donde me pusieron es lo que trabajan las constelaciones que son estos movimientos de estoy cuidando a mi madre estoy cuidando a mi padre estoy en un lugar yo no hago constelaciones pero las estudié porque es una técnica sistémica entonces bueno ¿en qué lugar quedé? ¿en qué lugar me ubico? es un análisis de alguna manera pero que tiene que ver con la producción de palabras semántica y de cómo eso se traduce a un lugar la regulación emocional también se trabaja con bueno esto que hablábamos al principio hay técnicas de MDR que es de localizar el agente y regularlo encontrar un lugar seguro y empezar a reprocesarlo la respiración el mindfulness el yoga la autonomía todo lo que tiene que ver con el registro el autoregistro del tono de mi cuerpo que se produce por una representación porque cuando yo imagino algo el cerebro reacciona como si estuviese pasando esa es una de los ejemplos de la disociación entonces yo me imagino algo y el cuerpo reacciona con una disparada adrenalina y me agarra un ataque de pánico y en realidad no pasa nada cuando vos recordás algo traumático también pasa eso con el cuerpo si cuando vos recordás pasa eso y se activa un canal de 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 cascada química ahora algunos le llaman el secuestro amigdalar que tiene una figura muy colibudense las neurociencias y quedas como y candela y la moto y candela y la moto en el medio de una cena digamos no me quedo me quedo reflexionando en lo que vos decís o sea quedas lupeando en una escena del pasado sin poder salir de del pasado ni conectar con ese momento ni disfrutar y candela y la moto también sería alrededor mío un montón de motivos por los cuales podría estar feliz pero yo estoy candela y la moto y mi vieja y y la niñez y eso nada me puede llenar esa dar felicidad entonces no no que te secuestra eso por eso es que lo primero es trabajar la seguridad del tiempo presente lo que es esto de reforzar el yo yo estoy acá yo estoy sintiendo esto yo estoy respirando así mi cuerpo tiene esta posición mi registro de temperatura olfativo lo que está pasando bueno recuperar la seguridad en el cuerpo presente porque la mente se va a cualquier tiempo claro y eso eso es el ejemplo de desregulación o de el segundo golpe del trauma por eso se habla de disociación y es como que la gente queda en lo social es esto siempre hablando de lo mismo si viste como decir bueno otra vez lo mismo otra vez lo mismo cuando lo vamos a cerrar y vamos a progresar bueno que es y también agarran esos mismos síntomas no porque vos ves o sea los que vivimos acá vemos una sociedad caliente enojada como decir como desregulada desregulada como no me toques el auto porque se repudia o sea cualquier cosa se pudre todo no tardes mucho con el rap porque se va todo al carajo ¿por qué? porque ya no podemos tolerar más tal vez otra vez sopa otra vez no tenemos salida otra vez y además que se da una cuestión de doble vínculo que es complicadísima que es que yo te tiro un relato pero después lo que veo en la realidad es otra cosa entonces eso disocia a la gente la enoja la brota o sea el doble vínculo te psicotiza porque te están diciendo no pero no vas a creer que esto es una Parker claro porque si es una Parker es un problema entonces sí pasa eso bueno no sé si meterme mucho en ese tema pero sí en términos generales igual creo que todas las personas que están escuchando esto pueden encontrar no todas pero muchas van a encontrar herramientas que es lo que a mí me parece muy interesante de tu cuenta en Instagram herramientas para gestionar herramientas para por lo menos tomar conciencia y llevar a conciencia cosas que tal vez tenemos internalizadas como que son así vínculos como que son así y que son imposibles de modificar y vea para no hacer tanto matete dejar para la próxima gustaría hablar con vos las personas los padres de las personas que tienen un diagnóstico que algún día nos dijeron tu hijo tiene un diagnóstico por ejemplo a mí de autismo TDAH o tu hijo tiene down o cualquier discapacidad uno de los episodios en mi podcast chat de mamis es el pantano es cuando el pianazo nos da en la cabeza y hay que atravesar ese pantano pero lo voy a dejar para otra oportunidad porque creo que también esto puede ser muy útil cuando vivís con algo que tenés que tener permanente fuerza y permanentemente reconstruir reconstruirte y ser resiliente y no tiene tanto que ver con estas relaciones psicopáticas que estamos hablando pero hay discursos psicopáticos hay discursos sociales que demonizan que estigmatizan sí tiene bastante que ver en un punto porque es una violencia sobre el diagnóstico la violencia sobre el estigma el enunciado que antecede el tránsito posible de la persona qué sé yo cómo va a ser esa persona de alguna manera hay discursos porque el marketing supone también un discurso medio psicopático que bueno hay marketing académico también claro sí aparte por eso bueno eso lo hablamos otro día pero por eso siempre ahí cuando empezamos empecé este camino decía en el diagnóstico no es un techo sino que es un lugar de largada es un planteo de decir cuál es el plan que tenemos que llevar adelante pero el transcurso de la vida se va presentando nuevamente el trauma a través de todas las relaciones sociales y los vínculos que tenés que tener pero y que también te dejan un lugar de mucha soledad muchas veces el diagnóstico el diagnóstico es un arma de doble filo por un lado pacifica porque entendés lo que pasa pero por otro lado puede condenar también entonces hay que ver hasta dónde en el caso de lo que yo me dedico cuando yo le digo a las personas bueno mira creo que tu madre o tu padre o tu pareja tiene rasgos narcisistas están muy tipificados hay un manual de diagnóstico que habla de esos signos digo bueno también es algo para ser soltado para ser dejado de lado porque si no uno queda como tan pegado al diagnóstico cuando en realidad lo importante el diagnóstico si bien pacifica pero lo importante es cómo me hace sentir esa persona cuánto me empuja la vida cuánto me retiene en el pasado cuánto me revictimiza cuánto daño me hace o sea que se termina hablando de valores humanos básicos siempre por más allá del diagnóstico y aparte los diagnósticos desnudan las verdaderas relaciones humanas porque una persona que está con vos si está todo bien y es fácil pero que no es capaz de siquiera no sé lograr registrar a un hijo que tiene un diagnóstico muchos hablan de las leyes que hacen falta para capacitar a las personas que por supuesto que son importantes pero la mayor capacidad que tiene que tener una persona para vincularse con alguien que tiene algún tipo de diagnóstico es la empatía o sea podés estudiar lo que quieras y no ser empático podés no estudiar nada y lograr conectar con alguien que se conecta distinto una de las cosas que yo una de las cosas que más me impulsó a dedicarme a esta rama si bien siempre estuve en la interfase familia pareja y demás desde que salí de la plata fue ver como algunos padres o algunas madres abusaban de sus hijos sin ningún tipo de remordimiento lo he visto en terapias inclusive en familias judicializadas o no verlo en vivo y en directo desde cuestiones de abuso sexual hasta y lo mismo pasa con los discursos políticos he tenido serias dificultades para relacionarme con personas porque he visto que en pos del discurso político se tapaba no sé un femicidio y vos decís pero que está pasando acá viste cuando uno trabaja con grupos o personas o mujeres en la intimidad te enteras de cosas que no están del todo buenas pero por eso digo que van este de la mano del conocimiento de la historia del movimiento social porque están relacionados sin empatía hay psicopatía me salió un eslogan de ladera pero es el indicador central está muy bueno porque vos sabes uno a veces piensa cómo no cómo podés no tener ni siquiera la intención de tener un vínculo con esta personita y y no no cualquiera es lo que estás diciendo es una cosa o la otra no sos vos lo que me importa sino lo que me haces sentir hay un uso de la infantería es eso de última si te pones a pensar es cada tanto nos peleamos por tierras y mandamos a los más niños a que se maten entre ellos y si hay gente que sabe vos te crees que un tipo que sabe que malversa los fondos de una obra social que no está afanándose la plata de la silla de ruedas o que no está afanándose lo saben y saben que repercuten los niños pero bueno la casa en Pinamar o el departamento en Miami es más importante entonces ahí tenés eso no es empatía entonces la empatía es la herramienta central de la educación emocional es central porque es también te posibilita entender que vivimos dentro de un sistema que está que lo que yo hago impacta al otro directamente o sea es que a mí cuando me dieron el diagnóstico una cosa que le pregunté a una terapeuta como cuando me preguntaron ¿y qué es lo que te preocupa de esto? ¿qué es lo que te preocupa? buscando cuál era la incomodidad cuál era el tema ¿no? y yo dije a mí la verdad la verdad lo único que me no podría soportar es que mi hijo no tenga empatía que no pueda sentir porque viste con todos los prejuicios que hay acerca de los diagnósticos de autismo yo me decía la terapeuta esta me decía pero vos tenés empatía por los demás y yo considero que sí a veces me zarpa un poco en vivir la vida de los demás pero entonces me decía tu hijo va a ser empático entonces después ahí empecé con distintos terapeutas a entender que incluso hasta se enseña ¿no? la empatía no solo neurotípicos y en chicos con autismo en ambos se enseña y los niños que no tienen empatía neurotípicos por ejemplo nadie les dice que la tienen que tener pero yo no creo que los neurotípicos yo no soy especialista en eso pero yo sí me he puesto a indagar bastante en la empatía no creo que los neurotípicos no tengan empatía una cosa son los automatismos o la desconexión del registro del otro y otra cosa que no tengan empatía la persona que no tiene empatía le importa un carajo al otro hay niños que les importa un carajo al otro y no es por culpa de los niños es que no la empatía es algo parte de la educación ¿o no? es algo que transfiere de generación en generación si nadie te habla de ello tengas o no tengas la empatía la empatía es educación emocional exacto lo que pasa que el potencial que tiene tiene que ver con una cuestión si se quiere corporal genética pero es educación emocional es lo que pasa es que existe existe el fenómeno que hay hijos o hijas que salen de familias muy poco empáticas que son muy empáticos entonces pues pareciera como que eso hace ruido y no y no es así porque hay veces el abuso emocional y la violencia en el aprendizaje postraumático que la persona tiene que hacer lo reposiciona directamente en eso y muchas veces son y con la soledad los demás si pero bueno nos fuimos a la miércoles ¿cómo? nos fuimos a la miércoles no sé dónde estoy no, no nos fuimos a la miércoles estamos intentando integrar lo que sentimos en la medida que lo vamos explicando porque son temas que son muy movilizantes porque es como que van al corazón de lo que somos ¿no? entonces medio que te ponen medio en pedo sí y candela y candela y la moto son temas que nos ponen muy en pedo porque van a van a lo que nos une los humanos lo que nos hace humanos es encontrarnos y si eso se desregula ¿viste? realmente va al corazón de lo que somos la empatía yo siempre digo ¿cuál es el primer gesto bueno, lo dice Margaret Mead una antropóloga el primer gesto de cultura es un fémur reparado ¿no? es una es uno de estos ahí eslabones entre nosotros y los homínidos que que se quedó con alguien que se le quebró el fémur para curarlo mira, lo sabía impresionante bueno antropología estructural Margaret Mead muy interesante o sea que solo podemos más allá del trabajo interno emocional psicoeducativo etcétera pero solo podemos terminar de sanar con un otro logrando ir al encuentro de un otro absolutamente las conexiones humanas lo que hacemos juntos lo que construimos como comunidad volver a sentirse parte no, no tiene que ser un colo porifónico puede ser una cuestión chiquita pero si tiene que haber unión lazos lazo recuperar el lazo máximo me quedaría horas pero imagino que tenés que seguir trabajando yo te agradezco muchísimo me encanta todo lo que dijiste me parece va a ser súper útil para todas las personas que lo vean y bueno vamos a dejar el link de tu perfil aunque tenés un montón de seguidores lo vamos a dejar en la descripción del episodio te agradezco mucho no me tenés nada que agradecer me encanta conversar con vos gracias por invitarme un honor para mí que cuando me llamaste me pareció un honor bueno para mí también para mí también te agradezco te mando un beso grande